No puedo creer que Nicolás se haya frenado cuando ya lo tenía en mis brazos. Ese muchacho debe estar loco. O en verdad ama con toda su alma a la isleña. Sí. ¿A dónde vas? A buscar a David. ¿Estás loca? ¿Qué damos que ibas a apartarte de él para dedicarte a conquistar a Nicolás? Pues me parece un idiotez teniendo un hombre como David. A ver, Luisa, ¿qué me espera al lado de Nicolás? Nada. ¿Y no pienso renunciar a la pasión viviendo con un hombre al que no puedo encender? Ay, es que en cambio basta con que David me toque o me roce con sus dedos para sentirme viva. Ya llegamos muy lejos, Maura, para que tires por la borda todo lo que hemos logrado. Y mucho menos por no poderte controlar al lado de Nicolás. Tienes tu futuro asegurado, te espero riqueza y esta hacienda. En cambio con David, ¿cuánto les va a durar la pasión? Bueno, ya. Ya me tienes harta con tus ideas arcaicas. Yo sé lo que hago, deja de meterte en mi vida. Si no me hubiera metido, ¿dónde estarías ahora? Eres una malagradecida, Maura. Ay, ¿y según tú, qué tengo que agradecerte? ¿Eh? ¿Que te pasaste los mejores años de tu vida cuidando a un enfermo como mi padre? Mira, muchachita, yo te enseñé todo lo que sabes. Me preocupé por tu educación. E hice que te mandaran a los mejores colegios de Europa. Sí, pero no fue por mí, sino para asegurar tu futuro. Para que mi padre no te echara a la calle. ¡Cállate! Pues no me callo. Claro, ahora me vas a escuchar. Yo no soy como tú. A mí me sobra belleza y juventud para disfrutar la vida. Y tú no vas a impedir que vea a David porque estás amargada. Lo que necesito en este momento es un hombre que apague ese fuego que me quema. Claro, tienes que desfogar tus instintos porque tu cabecita no te da la inteligencia para conquistar a Nicolás. Porque ni con toda tu belleza y tu juventud has podido hacer que te desee y que se enamore de ti. Y a ti de qué te sirvió la cabeza, ¿eh? Finalmente acabaste sola y sin un quinto. Y a expensas de lo que yo logré con este cuerpo y esta cabeza, ¿no? Pues quédate con tus consejos. Que ahorita es lo que menos necesito. Ruca de crépita. Lo que necesitas es aprender a respetar. A reconocer que necesitas mi experiencia. Agradecer los años que te dediqué. Me quedé al lado de tu padre para que tú salieras adelante. Y para que tú lograras lo que yo no pude.